¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la ceremonia de premiación de la cuarta edición del Torneo de Derivados Derivatics Challenge John Polo Work. Soy Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismatics, y tengo el gusto y el honor de ser acompañado en la conducción de este evento de una notoria comunicóloga y conductora, Claudia Echeverry. Claudia, qué gusto verte. Gerardo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Es un gusto estar en esta premiación, en la cuarta edición del Torneo de Derivados John Polo Work y a nombre del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, del Mercado Mexicano de Derivados y de Rismatics. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia, Gerardo, por cuarta vez. Efectivamente, cuarta vez. Vale la pena brevemente rememorar los hechos que nos han llevado hasta el día de hoy. El primer torneo tuvo lugar en 2018 y fue lanzado en medio de mucho escepticismo de ¿quién va a querer participar en un torneo de derivados? Los derivados son muy complicados, son muy complejos, son muy difíciles de utilizar y bueno, pues definitivamente fue el esfuerzo conjunto de la Bolsa Mexicana, el Mercado de Derivados y Rismatics, con el propósito, te puedo asegurar, pues no de ganar, porque realmente en un torneo que es para crear conciencia, para crear interés. Para aprender. Para aprender, pues el principal objetivo es que la gente participa y aprenda. Vale la pena rememorar un poco cuál es la mecánica de este torneo. Como se realiza es, cada participante tiene un millón de pesos virtuales en la plataforma. Así es. Y esta es una plataforma de capacidad, de habilidad, no de azar, no es un torneo de azar. Y lo que tienen que hacer en dos meses más o menos, redondamente en dos meses, es con instrumentos reales del mercado mexicano derivados, o sea, no con instrumentos inventados por un profesor o por la gente de la Bolsa o por nosotros Rismatics, sino por instrumentos listados en el Mexder, tienen que negociar con ellos y convertir ese millón de pesos en lo más que puedan. Imagínate. Es un reto, Gerardo, completamente, pero además cabe destacar que participan personas de diferente género, de diferentes edades, pero es importante también resaltar que hay muchos jóvenes hoy participando y haciendo énfasis en la importancia de los derivados al día de hoy. De hecho, algo que ha caracterizado el torneo ya en su cuarta edición, y que definitivamente, bueno, pues es la cuarta de muchas, la mayor parte de los participantes son estudiantes. Son estudiantes. ¿Hoy tenemos como ganadores estudiantes? Dos estudiantes. De hecho, el primero y segundo lugar son estudiantes, y el tercer lugar es una mujer que trabaja en una tesorería de una empresa de comida y alimentos, ¿sí? Y esto justamente nos muestra, los derivados no son para, solo para los expertos en finanzas, ¿sí? Eso es importante, Gerardo, destacar de este torneo, y es que todas las personas, la persona que quiera, tiene la capacidad y la posibilidad de participar, aprender, gestionar y, ¿por qué no?, pues, ser uno de los tres ganadores ya en este caso, en esta cuarta versión. Efectivamente. Pues, como decía, empezamos en 2018, se suspendió únicamente un año, el año de la pandemia, que la incertidumbre de los mercados, pues, no lo hacía viable. Y en 2021 regresamos y hemos tenido gente que ha participado en todos los torneos. Así es. Gente que ya hace tradición participar en el torneo de derivados, y eso es lo que esperamos, que sea la cita anual de la gente común y corriente, gente de todo tipo de estilos de vida, universitarios, gente mayor, hemos tenido a más de casa participando en el torneo de derivados. Recuerdo hace unos años una persona del sector turismo, que estaba preocupada por el tipo de cambio, entonces quería saber cómo los derivados le ayudaban a proteger su riesgo cambiario, imagínate. Entonces, sí, esta idea de que los derivados es algo complejo, difícil de entender, solo para expertos, pues se está derrumbando poco a poco, gracias al esfuerzo de instituciones como la Bolsa Mexicana, el Mercado Mexicano de Derivados y Rismatics. Y surge en el 2018, Gerardo, y año tras año ha ido recibiendo muchísima aceptación, a lo largo, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, porque los participantes no son solamente mexicanos, sino de diferentes países, de Latinoamérica, que le apuestan a participar en este torneo, aprender a conocer a diferentes personajes, que además enriquecen ese proceso precisamente de aprendizaje. De hecho, ya que lo mencionas, pensábamos que solo habría un interés en México, porque son instrumentos del Mercado Mexicano de Derivados, pero no, desde la primera ocasión tuvimos gente de otros países de Latinoamérica, gente de Colombia y de Perú participando en el torneo, porque después de todo, los derivados no son difíciles de entender, y así como puedes hablar del riesgo del peso mexicano con el dólar, puedes hablar del riesgo del peso colombiano con el dólar, o del peso peruano con el dólar. Son tasas distintas, pero el riesgo, después de todo el riesgo, todos los países latinoamericanos enfrentamos riesgos similares, y eso es lo que los mercados financieros tratan de cubrir. Así que, efectivamente, desde el inicio tuvimos una cobertura global, regional del torneo, aun cuando los instrumentos fueran específicamente mexicanos. Así es, un torneo con información en tiempo real y muy dinámico para poder aprender precisamente del mercado. Efectivamente. Bueno, pues tenemos un grupo de notables personalidades y funcionarios el día de hoy con nosotros. Claro que sí. Vamos a empezar dando la bienvenida. Es un honor dar la bienvenida a los funcionarios presentes en esta ceremonia. María del Carmen Bonilla, ella es titular de la Unidad de Crédito Público y encargada de Asuntos Internacionales. Bienvenida. Un gran honor que esté con nosotros. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros José Oriol Boshpar. Él es director de la Bolsa Mexicana de Valores, que por allí precisamente está. Sí. José Oriol ha apoyado este proyecto desde el principio, convencido de que el primer paso para la profesionalización de los mercados financieros es la educación. Es la formación. Así es. Y José Miguel de Dios, director del Mercado Mexicano de Derivados. José Miguel, igualmente, alguien que ha apoyado desde el inicio de este proyecto. Y en conexión desde Toronto, nos acompaña la figura emblemática del estudio de los derivados. Prácticamente todo profesional de esta industria ha estudiado con sus libros, ha leído sus libros, Mr. John Hall. Mr. Hall se encuentra en la Universidad de Toronto. Como mencioné, es la figura referencial de la industria y él ha sido parte de ese esfuerzo desde el principio. Por eso el torneo tiene por nombre John Hall Award. Y él nos acompaña aquí el día de hoy, aunque a la distancia físicamente es tremendamente cercano con esta iniciativa. Ha sido el decano del torneo desde el principio. Y él nos hará el honor de anunciar el primer lugar en unos momentos. Mr. Hall, nice seeing you. It's such a pressure, such an honor to have you here with us. Well, thank you. And it's a pleasure to be here. And I'm really pleased to have my name associated with this award. Thank you very much, Mr. Hall. Bueno, pero antes vamos a escuchar las palabras del director de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol José. Bienvenido y muchas gracias. Hola. Muy buenas noches a todos. Quiero dar las gracias a Riskmatics por haber organizado nuevamente este torneo de derivados. Para la Bolsa Mexicana de Valores, el tema de derivados es uno de los mercados que creo más interesantes. Y en lo personal es un mercado que me ha tocado operar. Es un mercado con múltiples posibilidades. Y desafortunadamente es un mercado poco conocido, sobre todo en el caso de México. Entonces, me da mucho gusto que Riskmatics esté haciendo este esfuerzo tan grande por promover el mercado de derivados en México. Y, bueno, me da mucho gusto también recibir a Mari Carmen Bonilla, que nos acompaña, quien es, está muy largo el título, titular de la unidad de crédito público de la parte internacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, bueno, creo que es una responsabilidad muy grande. También nos acompaña José Miguel de Dios, quien es el director general de Mexer. Y también, pues, a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, quiero dar la bienvenida a todos los representantes de los medios que nos acompañan el día de hoy para cubrir este evento, y a los galardonados, a todos los que están siendo, ya llegó Alan, también la bienvenida a Alan Baruch, quien es el responsable de Riskmatics y un gran aliado de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero vuelvo al tema de los ganadores de este torneo de derivados. Muchísimas felicidades a todos, muchísimas gracias por participar y, pues, que sigan aprendiendo. Creo que en el tema de derivados, sobre todo, es seguir aprendiendo, seguir conociendo. Es un mercado muy interesante y muy dinámico, con muchísimas posibilidades. Es un mercado que el día de hoy, a nivel local, estamos viendo que por no haber utilizado el mercado de derivados, por no haber cubierto posiciones de riesgo cambiario, estamos viendo en este caso, el día de hoy, con una apreciación del peso, estamos viendo empresas exportadoras que están reduciendo sus ingresos por no haber utilizado una cobertura, lo mismo vemos cuando hay una depreciación del peso, lo mismo estamos viendo el día de hoy, con un mercado de tasas al alza en donde no se utiliza una cobertura de tasa de interés y así me puedo seguir y estar un buen rato. Pero bueno, qué bueno, creo que hay una responsabilidad conjunta de todos nosotros de conocer, de dar a conocer los diferentes productos que hay en el mercado de derivados local y globalmente para que se puedan utilizar, para que se puedan evaluar y para que los inversionistas, para que las empresas puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, me sumo a la felicitación a los ganadores, me sumo a la felicitación a Riskmatics por la gran labor que están haciendo promoviendo este mercado. Gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias José Oriol, director de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora vamos a invitar al director de Mercados Mexicanos de Derivados, que nos compartirá también un mensaje, José Miguel de Dios. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches. Me uno a la bienvenida de Oriol. Es para nosotros un honor, para Mexder, es un honor nuevamente participar junto con Riskmatics en este evento, en el John Hull Award, esta cuarta edición de este evento. Hemos participado, hemos sido de los que hemos participado desde el principio, Gerardo, como bien mencionabas. Y bueno, pues queremos seguir participando, creemos que es una muy buena promoción para el mercado. Claro, como bien comentaba Oriol, en estos mercados que han sido tan volátiles en los últimos años, que los mercados, las tasas han subido, el tipo de cambio ha bajado, pero también ha habido otros momentos que ha estado subiendo. Bueno, pues son grandes oportunidades para cubrir los riesgos. Hay una gran necesidad de cobertura de riesgos para todo el mercado. Pueden ser desde empresas, empresas grandes, empresas chicas, personas físicas. No, entonces hay una necesidad de cobertura de todo el mercado, que es importante que la gente pueda participar en un concurso como este, para irle perdiendo miedo a los derivados, ir viendo cómo poder utilizarlos para las necesidades que cada uno tenga. Si eres exportador o si eres importador, bueno, te afecta de diferente manera si sube o si baja el tipo de cambio. Entonces, creemos que es una gran oportunidad participar, conocer estos productos y este evento que organiza Arismatics, creemos que es una muy buena oportunidad. Quisiera yo destacar algunos hitos importantes que hemos tenido en el 2022 en el mercado de derivados, en Mexder. Fue un muy buen año, tuvimos una operación en el futuro del dólar de 358 millones de dólares en promedio diario. Este es el nivel más alto que hemos tenido en los últimos siete años. Ha sido una operación muy buena. Creo que ha ayudado a muchos participantes a poder hacer sus coberturas o también a apostarle a un movimiento del mercado. También llegamos a 1.5 millones de contratos abiertos en el contrato de futuro de dólar. Esto es equivalente a 15 mil millones de dólares. Es una cantidad enorme. Nunca habíamos tenido este interés abierto. Se ha mantenido. Entonces, creemos que puede ser muy bueno. Y también vimos que este año lanzamos la figura del proveedor de liquidez para los futuros del dólar también. Aquí lo que estamos tratando es de incentivar la operación electrónica, que haya más clientes operando en la pantalla y que esto pueda atraer, dando profundidad, dando liquidez al mercado, que pueda atraer a más participantes. Entonces, creo que han sido tres puntos importantes de un crecimiento marcado. Creemos que la educación y la cultura de finanzas, específicamente de derivados, es el camino para lograr que este mercado crezca. Coincido con Oriol que este mercado de derivados debería ser mucho más grande. Entonces, esta es una gran oportunidad para explorarlo y para conocerlo a fondo y para que el brinco después de participar aquí en el John Hall Award, que el siguiente brinco sea participar en el mercado en vivo, en el mercado en serio. Y que podamos hacer, entre todos, que crezca nuestro mercado de derivados, que México se merece tener un mercado de derivados mucho más profundo, mucho más líquido de lo que tenemos. Y pues nuevamente reiterar la bienvenida para todos y una felicitación a los ganadores, pero también a todos los participantes. Porque todos los que participaron, de alguna u otra manera, pudieron aprender algo y pudieron conocer un poquito más de los derivados. Agradezco mucho. Muchísimas gracias, José Miguel. Los invito para que tomen sus asientos. Ahorita los volvemos a llamar aquí. Y miren, la industria de derivados ha estado en crecimiento sostenido en los últimos años. De ahí la relevancia de iniciativas como el torneo de derivados. Gerardo Herrera, director de comunicaciones, nos va a presentar ahora una visión global de estos mercados. Precisamente, Gerardo, por favor. Muchas gracias, Claudia. Si algo podemos decir es que en estos dos años, que fueron dos años tan terribles para los mercados financieros, fuese los mercados de renta variable o los mercados de renta fija, no hay persona que trabaja en los mercados financieros que no sintió la angustia, la preocupación, el qué va a pasar. Y en medio de todo esto, si algo pudimos presenciar, fue justamente que fue el momento de los derivados. Como se ve claramente, el volumen de derivados creció 20% en el último año, alcanzando cifras de casi 75 mil millones de contratos negociados. La mayor parte de estos, opciones. Que también nos habla de una sofisticación de los participantes del mercado. De la misma manera, el portafolio de asset classes involucrados en este crecimiento de los derivados es muy amplio. Agricultura, equity, metales, tasas de interés y, por supuesto, los índices. Ahora, en la medida en que los índices nos hablan de la atracción de un mercado, que a lo mejor no se va a meter tanto a hacer inversión activa, no se va a meter tanto a negociar directamente el portafolio, pero si van a invertir en un índice y esperar rendimientos, pues nos habla de un interés que está superando más allá de los confines del mercado financiero y de los especialistas. Y la mayor parte de estos derivados se han originado, se han negociado en Asia. Definitivamente Asia en estos momentos lleva la LID, seguido de Norteamérica, la región donde nos encontramos, lo cual nos habla de la gran oportunidad que todavía tenemos. Sudamérica en tercer lugar y Europa, Europa rezagada en el uso de los derivados. Claramente el apetito por los instrumentos de riesgo es más fuerte en áreas emergentes que en el resto del mundo. Basta ver el caso de Turquía, el crecimiento entre 2019 y 2022 de cientos de miles de contratos a más de un millón de mil millones de contratos negociados. El caso de India es otro caso que indiscutiblemente nos muestra el apetito por los instrumentos de riesgo. Ahí donde hay precisamente mayor exposición, mayor vulnerabilidad a condiciones de tipo de cambio, de precios de commodities, de tasas de interés, ahí es donde los derivados han entrado y cumplido la labor que deben cumplir, ser fundamentalmente un instrumento de administración de riesgo. Hay excepciones, por supuesto, porque también los derivados son un indicador de qué tan integrado estás a los mercados financieros globales. Cuando te sustraes de la comunidad internacional, pues tus mercados derivados definitivamente se ven afectados. En Latinoamérica, Brasil ha llevado la delantera. Es indiscutible y eso para los mexicanos debe ser un gran aliciente, un desafío, un reto. No debemos quedarnos a la saga de nuestros colegas sudamericanos. Entonces, podemos observar en esta gráfica, son los mercados emergentes los que están llevando la delantera en los mercados de derivados. Ya no tenemos que esperar que sean los países del mundo desarrollado los que nos indiquen el camino a seguir. Hace un poco más de 10 años, John Hall, en una entrevista con Rizmatics, en un evento en Ciudad de México, nos decía, hay sólo un camino para ir de los derivados en Latinoamérica y es hacia arriba. Y ahí, la bolsa mexicana, el mercado mexicano de derivados, Rizmatics, tendrán un papel fundamental que protagonizar. En 2020, en medio de la caída de los índices bursátiles, los derivados crecían, pareceriamente conyuntural. Había gente que se planteaba, bueno, ¿qué le está pasando a los financieros? Si la renta fija está cayendo, si la renta variable está cayendo, ¿por qué los derivados están creciendo? Precisamente porque los derivados te proporcionaban esa oportunidad de cobertura, de hedging, de compensar, de minimizar tus pérdidas. Pero no paró sólo en 2020. Eso que podría haber parecido un boom estacional, un rally estacional, se empieza a perfilar como un ciclo de largo plazo. 2021 también tuvo un crecimiento importante. Y en 2022, con respecto a 2021, tuvimos incremento del 38%. ¿Qué mercado financiero tuvo en el año pasado crecimientos de dos dígitos? Tal vez algunos de crecimientos de dos dígitos. Casi todos tratando de sortear o salir tablas entre periodos de crecimiento y periodos de baja de los mercados. Pero el mercado de derivados fue definitivamente un mercado en que si invertías en él, cubrías tus riesgos y ganabas. En México tenemos por delante esta gran oportunidad. Y aunque el mercado de derivados está aún por explotar, y estas iniciativas como el torneo de derivados Young Hollow World lo demuestran, educar a las nuevas generaciones para que el día que lleguen mañana a una oficina, su pregunta no sea qué hacemos si el tipo de cambio se deprecia o si se aprecia. Su pregunta sea con qué cuenta hacemos nuestras coberturas, con qué cuenta balanceamos nuestras posiciones en tipo de cambio. Y una buena indicación de que vamos en esa dirección es la evolución de apertura de cuentas en el mercado de capitales. En 2019 se abrieron 299 mil cuentas. En 2021 tenemos más de 3 millones de cuentas. De la misma manera, esto que podría haber parecido un acontecimiento estacional, algo transitorio por el año del shock de la pandemia, parece perfilarse como una tendencia a largo plazo. Claramente esto ya no son sólo los especialistas del mercado, no son sólo los traders o los académicos que saben de finanzas. Esto es gente común y corriente, abriendo cuentas en plataformas diversas que les permiten comprar acciones, comprar bonos y dentro de poco seguramente empezarán a comprar derivados para cubrir los riesgos de su renta fija y su renta variable. Las proyecciones hacia adelante son más que optimistas. Si en 2021 tuvimos un crecimiento de 3 millones, se espera que para 2026 tengamos más de 11 millones. Y seguramente muchas de estas cuentas de capitales se convertirán dentro de poco en cuentas que vayan anexas o acompañadas de una cuenta en el mercado de derivados para proteger el riesgo de cualquier portafolio de inversión. Si algo nos demostró lo que hemos vivido en los tres últimos años es que no debemos dejar riesgos descubiertos. Es que el riesgo más fuerte que podemos tomar es precisamente no hacer nada y tenerle miedo a los instrumentos que el mercado financiero ha creado justamente para este propósito. Y ese fue el objetivo y la intención del torneo de derivados en sus cuatro ediciones. Educar, concientizar, crear conciencia, entusiasmar, porque los mercados generan entusiasmo, generan aposicionamiento. Nuevamente, bienvenidos a la ceremonia de premiación del John Hall Award. Invitamos a nuestros funcionarios, a estimados dignatarios, pasar de nuevo al podio para proceder a la entrega de los premios. Bueno, Gerardo, entonces ahora sí vamos a dar inicio a lo que nos reúne precisamente hoy y es a premiar la participación en este torneo de derivados a estos tres ganadores. Invitamos a María del Carmen, a José Eriol y a José Manuel a que nos acompañen para hacer entrega de los premios. Ya ha llegado entonces este momento, Gerardo, de anunciar a los ganadores de la cuarta edición del Derivatives Challenge John Hall Award. Qué alegría, qué alegría estar celebrando por cuarto año, en esta cuarta versión, la participación, como lo mencionábamos anteriormente, de tantas personas, pero especialmente tantos jóvenes que se han atrevido y que le han apostado a aprender a través de estas propuestas. ¿Qué tal? Tenemos el gusto de tener con nosotros a Alan Baruch, el director de Estrategia Arrismatics, quien fue además la mente que concibió este premio. La mente y lo que aceptó a John Hall. Y, efectivamente, que John Hall aceptara ser patrocinador, ser figura emblemática de esta entrega. Y tenemos el gusto de tener también con nosotros a distinguidos patrocinadores. Gracias, Maricarmen Borilla, de la Secretaría de Hacienda. A ver, muchísimas gracias a todos por haber contribuido en esta casi cuarta o quinta edición del Torneo de Derivados, porque ya estamos anunciando la próxima. Pero les agradezco mucho a todos. Nuestra casa corporativa de Arrismatics nace en un punto de partida aquí en esta casa y en el mercado americano de Derivados. Entonces, creemos firmemente que esto tiene que volar. Están viendo lo que presentó el doctor Regra. Va a volar en México. No se ha golpeado la ola del tsunami. Nos pegó en algún momento, en el 2005 o 2006, en donde, ahí, Macanaki, tuviste mucho que ver. Hemos estado ahí en una rise and fall. Ahorita creemos que es el momento de México en muchas cosas. De lo que están viendo, lo que comentaba Oriol, del tipo de cambio, pero también es el momento de los mercados derivados. Y si se juntan tres cosas, que es la tenencia, el conocimiento y, obviamente, una amistad entre la regulación, va a pasar que el mercado de derivados vuelve. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los sponsors. Nos gustaría que pasara el Tecnológico de Monterrey, el GADE también, por favor. Está nuestro gran second edition sponsor, que es Banorte, representado por Alejandro Arauzo, para entregar los siguientes premios. A ver, los dejo ahora con, ahora sí, nuestra gran conductora, Claudia Echeverry. A ver, Alan, vamos a empezar a entregar los premios de quienes se atrevieron a participar en esta experiencia para comenzar a formar a los futuros traders. Y entonces, vamos con el tercer lugar, que corresponde a Catalina Martínez, a quien, por favor, le pedimos pasar a recibir el premio. Un aplauso para ella. Nuestro tercer lugar. Fueron cientos de participantes y aquí están entonces hoy los tres ganadores. Tercer lugar, para Catalina Martínez. Catalina, por favor. Gracias, buenas noches. Antes que nada, pues, gracias al señor John Hall por invitarlos a participar en este tipo de eventos. También gracias a Rixmatix, al grupo Bolsa Mexicana de Valores, a uno de los sponsors Banorte, que fue por el cual yo participé, o me enteré de este torneo. Pues, nada, pues, muchas gracias. La verdad, estoy muy contenta de recibir este premio. Y, pues, les agradezco a todos. Gracias. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, pues, vamos ahora con el segundo lugar. El segundo lugar es para Carlos Gutiérrez. Él es estudiante de Economía de la UNAM. Lo mencionábamos, varios estudiantes. Bienvenido y un fuerte aplauso para el segundo lugar. Oigan, cabe destacar una cosa importantísima de esta exclusiva edición del torneo de ayudados. Una, que es la primera vez que ganan estudiantes, el primero y segundo lugar. Y dos, que gana, no vamos a entrar en temas de la generación de mujeres, simplemente ganó una mujer. En tercer lugar, pero que no es de una institución financiera. Es padrísimo que haya ganado alguien de un corporativo. Que estén, estamos viendo cada vez más, es que ahora sí la tendencia de la cobertura es más, ahora más que nunca se refleja, ¿no? En fin, la cura sigue haciendo mucho hedge, para que sigamos teniendo el precio de leche al nivel que lo tienes. ¿Sale? Bueno. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos por esta ceremonia. Gracias a la universidad, a todos los profesores que han apoyado nuestras carreras como estudiantes. Si no fuera por ellos, pues no estaremos aquí. También, pues, agradecer y mencionar que, pues, es para mí estar aquí, es un honor para mí, porque, pues, justo como ya lo mencionaron, pues, la socialización de esta cultura financiera es algo que va para largo y que se ve que tiene mucho futuro. Muchas gracias. Gerardo, y te invito, porque vamos ahora a premiar el... Vamos a dar el premio al primer lugar, precisamente. Mr. John Hall, ¿sabéis hacer las honras de anunciar el primer ganador de la quarta edición del John Hall Award Derivatives Challenge, por favor? Es mi placer hacerlo. science, por favor. So the winner of the first place of the fourth Derivatives Challenge Competition, the John Hall Award, is Gerardo Pedrisco. Él es un estudiante económico en la Universidad Nacional Nacional de México, así que felicitaciones a Gerardo. Este torneo la verdad es que me dio la oportunidad de conocer más a detalle cómo se operan ya en tiempo real tanto acciones como algunos índices, divisas. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy buena, aprendí demasiado y bueno, la verdad es que el tema de los derivados, el tipo de cambio, yo me centré más en el tipo de cambio, me centré más en operaciones muy apalancadas porque el tiempo era corto. Ya cuando tenía un portafolio un poquito ya más, digamos, un porcentaje de rendimiento un poquito más grande, fue que ya, digamos, no me apalancaba al máximo, pero creo que tengo que seguir aprendiendo todavía más y la verdad es que es un honor también para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias. 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 John, muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias por acompañarnos en estos últimos 15 años con Rizmatics. Es un honor de haberte presentado algunas palabras para congratular el premio. Ahora, Mr. John Holden va a compartir con nosotros algunos pensamientos sobre la relevancia y la importancia de este torneo. Hola, ¿pueden todos escucharme? Sí. Sí, genial. Bueno, como todos saben, trabajo en deriva y puedo decir con certeza que esta competición es única en el mundo. Es una cosa para aprender la teoría de los derivados, pero es otra cosa para ser un buen trader. Y eso es lo que esta competición treats tú. La competición es jointe entre Rizmatics y el mercado mexicano. Y eso es un buen ejemplo de educación y mercados trabajando bien juntos. Y eso es lo que nos gustaría ver más. Los participantes, yo entiendo que hay alrededor de 2,000 participantes este año. Y el número de participantes ha aumentado desde 2018 cuando hicimos la primera competición. Los participantes vienen de todos los caminos. Los participantes están en el curso de vida. Los participantes son estudiantes y otros son market participantes. Los participantes han estado creciendo desde la primera edición de esta competición en 2018. Y estoy muy contento. Y estoy muy contento. Y estoy seguro que la participación va continuar en la competición. Después de este año, el próximo año y el próximo año. Los participantes son dos estudiantes económicos y un asistente de prensa en una compañía de comercio. Así que, felicitaciones a esos tres ganadores. Y felicitaciones a todos los que competieron en la competición este año. Creo que fue una competición muy exitosa. Estoy muy orgulloso de estar asociado con ella. Gracias. Muchas gracias, señor Hall. Y es que, bueno, primero que todo, pedimos un fuerte aplauso para nuestros ganadores. De cerca de cientos y cientos de participantes en esta cuarta versión. Estamos frente a uno de los pocos eventos a nivel mundial que permite poner en práctica los conocimientos en el aula. O simplemente, como lo mencionamos ahorita también, la intuición financiera. Porque tenemos estudiantes, pero también tenemos de diferentes áreas. Efectivamente. Lo cual te muestra que los derivados son para todos. ¿Sí? No son para un área específica. No son para especialistas. Así es. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, el desarrollo de los mercados y la educación financiera. Lo mencionábamos. Un tema de importancia fundamental para los organismos gubernamentales. Entonces, ahora los invitamos a tomar asiento. A todos, muchísimas gracias. Pero invitamos a que se quede con nosotros María del Carmen Bonilla. Ella es titular de la unidad de crédito público y encargada de asuntos internacionales. Bueno, antes, antes, los quiero invitar a que tomemos la fotografía oficial de la premiación, por favor. Invitamos, por favor, al director de la Bolsa Mexicana y al director del Mercado Mexicano de Derivados, que nos acompañen para la foto. ¿No? Fueron unos buenos meses para aprender de derivados, ¿no Gerardo? Absolutamente. Además, la volatilidad de los mercados hacía una plataforma como estas un gozo verdaderamente. Así es. Bueno, aquí está entonces ya. Después de un año. Esperamos un año porque de esta tercera versión, que la pudimos hacer de manera presencial, para premiar a estos tres ganadores en la cuarta versión. Aquí están. Aquí tienen a sus ganadores. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias por invertir tiempo, energía, conocimiento y obviamente por adquirir muchísimo aprendizaje. Nos invitamos a tomar asiento y escuchar las palabras de nuestra invitada. Es un honor para mí estar aquí en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la premiación de la cuarta edición del torneo de derivados de John Hall Award. Y es muy relevante porque desde la Secretaría aplaudimos este tipo de eventos que incluyen, como mencionaban, la parte de educación financiera y de alguna manera una aplicación práctica en el mercado. Y esto es de mucha relevancia porque para la Secretaría el desarrollo de mercados, como el principal emisor de deuda soberana, es altamente relevante. Tenemos que estar revisando la parte de la liquidez, la parte del volumen. Y esto lo que permite hacia adelante es que se puedan ir integrando los mercados. No podemos concebir un mercado financiero sin tener consolidada una plataforma de derivados que nos permita cubrir y hacer mitigaciones de riesgo en algún momento o también de poder desarrollar estrategias que permitan potenciar y hacer crecer el potencial del sistema. Quiero comenzar por reconocer a los organizadores, a José Oriol de La Bolsa, a Alan Baruch de Rismatics y a José Miguel de Dios de Mexder por la visión y el compromiso con esta iniciativa. Esta competencia, en esta cuarta edición, contribuye a profundizar y hacer más incluyente el mercado de derivados en México. Es muy interesante ver el interés de los estudiantes y también de otros participantes que no solamente vienen del sector financiero. En algún momento se van a poder insertar al sector financiero o no. Lo podrán hacer desde los sectores corporativos o incluso como para desarrollo de estrategias de inversión, lo cual creemos que también contribuye a profundizar y hacer más incluyente este mercado. En los últimos años hemos observado un crecimiento significativo en el uso y el volumen y esto nos va a permitir establecer las bases para el desarrollo de nuevos productos. Como saben, hay una iniciativa muy importante que se está realizando de manera conjunta con el Banco Central con respecto a las nuevas tasas de referencia y esto va a implicar también el desarrollo de nuevos instrumentos y a una migración ordenada de los instrumentos que existen en la actualidad que tengan un mejor índice de cobertura. El desarrollo del mercado de derivados también contribuye a dar profundidad, como los mencioné, a los subyacentes, en este caso al mercado de la deuda, de los bonos, de los UDI bonos, de los CETES y de los nuevos instrumentos que hemos colocado recientemente, como son los bondes F, con el objetivo de ampliar y diversificar también la base de participantes y proveer también mayores alternativas de inversión. Desde Hacienda creemos que un sistema financiero integral e incluyente es esencial para México y en este sentido reconocer la contribución de esta iniciativa pues es muy relevante para cumplir los objetivos. Creo que también es muy relevante reconocer a John Hall, que seguramente todos leímos y que continuamos consultando en sus libros por sumarse a la convocatoria y que es pues una gran referencia y clave para magnificar también esta participación. También quiero reconocer a todos los participantes y al público en general y a los estudiantes por responder a la convocatoria. Son los participantes quienes hacen posible esto y que pusieron esfuerzo y dedicación en la operación en el tiempo real de sus portafolios. Espero que haya sido una estrategia grata y que les haya dejado mucho conocimiento y habilidades que pondrán en uso. Finalmente, pues bueno, nuevamente felicitar a los tres ganadores, Catalina, Carlos, Gerardo, muchas felicidades por su tenacidad y por la habilidad para haber obtenido el máximo rendimiento en sus portafolios y estar posicionados en los tres primeros lugares. Este reconocimiento es un logro entre muchos de los que vendrán para ustedes seguramente en la industria financiera, en el sector financiero público, en la academia o en cualquiera de las tareas que decidan emprender. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a María del Carmen Bonilla por sus palabras. Gracias. Así es, Gerardo. Pues entonces, así damos fin a la premiación de la cuarta edición del Torneo de Derivados John Hall Award. A nombre del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, del Mercado Mexicano de Derivados y de Riskmatics, les agradecemos infinitamente por habernos acompañado en esta ceremonia. Gerardo, qué gusto haber estado contigo hoy. Claudia, qué gusto, qué honor que nos hayas acompañado y nos vemos para la quinta edición. Nos esperamos el año que viene en la quinta edición del Torneo de Derivados John Hall Award. Mr. Hall, it has been an honor, a pleasure to have you with us in this award ceremony and we look forward to seeing you again come next year in the fifth edition of this tournament. My pleasure as well. A todos, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias.